Hola, ¿qué tal estás hoy? Espero que estés muy bien. Yo estoy muy bien. Estoy muy contenta de verte otra vez. Yo soy Cintia, la cuenta cuentos en cuarentena. Y antes de empezar con el cuento de hoy, quiero saludar a dos amigos que tienen el mismo nombre. ¿Puedes creer? Tengo dos amigos que se llaman Santiago. Hay un Santiago que está en Bogotá, que siempre me deja comentarios súper lindos ahí en YouTube. Me deja unos comentarios buenísimos, me cuenta lo que está haciendo, me cuenta que le gusta el tren y el teleférico. Hola Santiago, estoy encantada de saludarte. Y estoy encantada de que te gusten mis cuentos y que encuentres en ellos cosas que te gustan. Eso es súper importante. El otro Santiago al que quiero saludar hoy está en Caracas y es el hijo de dos muy queridos amigos. Hola Santi. Y resulta que ayer Santi estaba contento porque el cuento que leímos ayer, El sapo distraído, es un libro que estaba en su salón de clase y que él no había podido leer. Entonces ahora lo leímos, ¿verdad? Me alegra mucho haberte llevado eso Santi. Un beso grande para ustedes, un beso grande para todos los que nos escuchan hoy y vamos con el cuento del día que se llama La fábula de los cochinos. Este es un cuento de Rosario Anzola y con ilustraciones de Yonel Hernández. Y es un cuento bien divertido que les va a encantar. Quiero que se fijen muy bien en las ilustraciones porque es divertidísimo, divertidísimo y súper bonito. La fábula de los cochinos. Mira, vamos a empezar por aquí con las guardas del álbum, del libro, porque quiero que veas cuántos perolitos, coroticos, cositas, objetos hay ahí. ¿Sabes de dónde son esos objetos? ¿En qué parte de la casa están esos objetos? ¿Tú los ves? Viste que hay un rodillo, unos coladores, cucharas, tenedores, copas. ¿Ya sabes de qué parte de la casa son? Es bien importante porque eso es importante dentro de la historia. Ya vas a ver. Ah, se me olvidaba decirles que este libro es de Camellia Ediciones, que hacen libros muy lindos. Hace mucho tiempo, muy lejos de aquí, un par de cochinos fueron a vivir. Él, de botas verdes y paltó levita, eso es como un traje muy elegante, ¿sí? Salía de paseo con su cochinita. ¿Viste el cochinito? Te lo voy a acercar más para que lo veas porque es un poquito redondito. Como no había lobo que los asustara, estos dos cochinos el tiempo pasaban entre desayunos, las cenas, almuerzos y cinco meriendas que hacían sin esfuerzo. Mi madre, cinco meriendas. Yo te voy a decir una cosa. Ahorita como estamos metidos en la casa, yo creo que nos estamos comiendo muchas merienditas, ¿verdad? A mí me pasa cada ratico una meriendita, una cosita, un chocolatico, una galletita, una frutica, pero cinco meriendas. ¡Guau! Un poquito excesivo, ¿no? Camino a la casa, compraban helados y los saboreaban con pollos asados. Dejaban el rastro de los bizcochuelos que se habían tragado con los caramelos. ¡Ah! Mírame esto. Tú estás viendo. Aquí están. Te lo voy a acercar primero por aquí para que veas. ¿Ves? Aquí están los carritos de supermercado con toda la comida. Y aquí hay más comidita. Y por aquí está el cochinito con su bolsita llena de comida. ¡Come que te come! Pan con mermelada y papitas fritas con carnes mechada. ¡Mmm! ¡Qué rico! Se servían montones de fresa y netilla. Y a todos le echaban mucha mantequilla. ¡Ay, mamá! Yo creo que ya tú te puedes imaginar lo que le va a pasar a esos cochinitos por comer así. Porque está bueno comer, pero tanto. ¡Mmm! Sitio preferido era la cocina en donde abundaba miel y gelatina. ¡Me encanta la gelatina! ¿Y a ti? ¡Mmm! Mira. Se echaba la comidita así. En un chorro el cochinito. O bueno, no. Esa es la cochinita. Tomaban por litros jugo de limón y engullían por kilos tortas y turrón. Y si en golosinas gastaban los reales, también olvidaban los buenos modales. ¡Ah, no! Eso sí que no. Yo te digo, tú puedes comer todo lo que tú quieras, pero los buenos modales no se nos deben olvidar porque eso sí es importante. ¿Verdad? Es bien importante que no se nos olviden los buenos modales. Siempre decir las palabras mágicas. Por favor, gracias. Comer así derechitos, con los cubiertos. Limpiarnos con la servilleta, ¿verdad? Entonces, un día, se sintieron mal y fueron corriendo para el hospital. Pero claro. ¡Ay, mírales la bocota! Esta que tal es que hizo las bocas de los cochinos abiertas así. ¡Ay! ¿Qué les puede haber pasado a los cochinos? ¿Qué crees tú que les estaba doliendo? La panza, yo creo. No se puede comer así. Hasta el autobús quisieron subir y el chofer la puerta no les quiso abrir. Estaban tan gordos, casi al estallar, que hasta los asientos podían reventar. ¡Ay, pobrecitos los cochinitos! No se pudieron subir al autobús. ¡Ay, eso sí no me parece! El señor del autobús los tuvo que haber dejado entrar. ¡Pobrecitos! ¡Ah! Así que tuvieron que seguir andando un poquito a pie y otro caminando. Con fiebres, sudores, calor y calambres. Y a pesar de todo, con sueño y con hambre. Todavía tenían hambre. ¡Mi madre! Bueno, pero mira, lo bueno es que ya llegaron al hospital. Vamos a ver si los atienden. Espero que los atiendan y que los curen. El doctor los vio de abajo hacia arriba y diagnosticó dolor de barriga. Mira, mira, mira lo grandote que se había puesto el cochinito. Que el doctor se tuvo que subir en una escalera para poderlo ver. ¡Oh! Ve lo grandotote que se puso. Les dio de receta algo que aprender. Que de esa manera no debían comer. Así es como ellos comían antes. Pero yo me imagino que después de que les pasó eso, aprendieron y no comieron tanto así. Aquí está la canción de la fábula de los cochinos. Si tú sabes leer música, tal vez ahí la puedas ver. Te la voy a dejar un ratito para que la veas. Yo no sé leer música, lamentablemente. Pero bueno, tiene una canción este libro y todo. ¿Qué te pareció la historia? Está buena, ¿no? A mí me gusta que al final los cochinitos aprendieron que así no se podía comer. Pero a mí también me gusta mucho la comida. Así que voy a tener cuidado para que no me pase lo mismo que a los cochinitos, ¿verdad? Hay que comer para crecer. Pero no tanto. ¿Ok? Bueno. De lo bueno, poco también. ¿Ok? Bueno, espero que te haya gustado mucho este cuento y espero verte mañana otra vez por acá. Bye.